Italia, un país lleno de historia y arte. Desde peregrinajes al Vaticano, a los clubes de Milán, Italia está tan llena de cosas que ver y hacer que te hará querer volverte loco estas vacaciones. Pero no seas demasiado imprudente. Aquí tienes algunas cosas que no deberías hacer en Italia. Conócelo antes de ir... 1. No olvides validar tu billete. Los billetes de tren regionales necesitan ser validados. Hay algunas excepciones, pero en general tienes que validar tu billete antes de embarcar. Así que encuentra una máquina, introduce tu billete hasta que oigas el sello y será válido hasta 6 horas. 2. No pidas latte. Vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Un café o leche? Latte significa leche, así que si pides un latte te traerán un vaso de leche. Por otra parte, si quieres un café, pide un expreso, cappuccino... Intenta recordarlo. 3. No olvides conducir con cuidado. En Italia hay zonas restringidas al tráfico. Necesitarás un permiso para entrar, pero no se lo dan a los turistas. El centro histórico normalmente es área restringida. Sin embargo, no hay barreras, así que si cruzas los límites, una cámara tomará una foto de tu matrícula y tendrás una buena multa, aunque el coche sea alquilado. 4. Reserva con antelación. Hay muchos monumentos maravillosos que visitar, pero sé listo y piensa cuál es con antelación para que puedas comprar las entradas online. Si no, tendrás que esperar horas para entrar en algunos sitios. 5. No vistas inapropiadamente las iglesias. Si no quieres perderte la oportunidad de visitar algunas de las mejores iglesias y catedrales del mundo, aunque haga mucho calor, intenta no llevar pantalones cortos o los hombros descubiertos. Recuerda llevar ropa respetuosa para estas visitas. 6. No confíes en tu GPS. Sí, ya sabemos que tienes todos los mapas del mundo en tu GPS. Vale, sin embargo no serán muy útiles aquí. En Italia hay un montón de ciudades y pueblos de distintas regiones con el mismo nombre, así que asegúrate de a cuál quieres ir antes de ponerte en marcha. 7. No des por hecho que tendrás agua del grifo. En Italia prefieren beber agua embotellada, así que si estás en un restaurante y pides agua sin gas, no esperes que te traigan agua del grifo, te traerán una botella. Así que para evitar malentendidos, asegúrate de decirle al camarero la que quieres. 8. No comas en zonas turísticas. Es una regla bastante estándar en la mayoría de los países si buscas comida auténtica, y en Italia no es diferente. Si estás visitando alguna atracción turística y quieres comer un almuerzo italiano de verdad, tómate un tiempo para ir más lejos, y disfrutarás de comida italiana de verdad. 9. No olvides las góndolas. Hacer un crucero en góndola en Venecia es una experiencia única para ti. Pero recuerda que también será única para tu bolsillo. Una vuelta te costará unos 60 euros o más por persona. Sin embargo, si coges uno de los taxis usados por los venecianos, disfrutarás de unos tramos más cortos, pero solo te costarán unos 5 euros. 10. No uses mal el parmesano. Recuerda, en Italia puedes comer y pedir las combinaciones de comida que prefieras, pero asegúrate de que nunca, jamás, le pides al camarero parmesano para echarlo en tu pasta con marisco. Simplemente está mal. Y un último consejo, no cortes tus espaguetis con cuchillo y tenedor. ¿Tienes más sugerencias de cosas que no hacer en Italia? Coméntalo abajo.